La Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial pondrá en marcha a lo largo de seis meses talleres artesanales con la finalidad de aportar una nueva forma de mirar el sector de la joyería, con patrones artesanales y con materiales propios de la región. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el titular de la dependencia, Enrique Escalante Arceo. El funcionario estatal significó la importancia que tiene la actualización en materiales y técnicas a fin de que los resultados se vean reflejados directamente en los bolsillos de los artesanos al entrar de lleno a un mercado más competitivo. Tiene como fin enseñarles nuevas técnicas, obviamente actualizar diseños, incorporar nuevos desde su raíz para poder llegar hasta el mercado que están requiriendo estos bienes y que esto repercuta obviamente en el bolsillo de nuestros artesanos. Los talleres se desarrollarán a partir del día 18 de febrero en las instalaciones del Centro de Arte Alternativo, en los municipios de Calakmul, Calquiní, Campeche, Carmen, Champotón, Jopelchen, Escarcega y Palizada. Están dirigidos artesanos y público en general interesado en el conocimiento de nuevos diseños y actualización artesanal. Este proyecto lo impartirá la diseñadora artística plástica Ofelia Murrieta. Al término de los talleres se llevarán a cabo una magna exposición en la cual se darán a conocer los resultados obtenidos en los talleres, así como aquellos artesanos que hayan destacado por su desempeño. Con imágenes de Neftal y Castro para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.